¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siente la mejoría! ¡Más que eso! ¡Qué buena mano, negrita linda! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Tú me llevas! ¡Ay! ¡Me llevas al cielo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me siento en la nube! ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí no me hace venir con el cuento, amado! ¡Yo no soy ninguna tonta y sé lo que tú quieres! ¡Ahora te va! ¡Fuera de aquí! ¡Sal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero yo solo quería que me frotes el cuello! ¡Sal de tecuato! ¿Pero dónde me voy a ir? ¡Al sofá de la sala! ¡Allí tú te vas a dormir y yo tengo esta puesta para sentirme más segura! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! Primero ante Dios y después... ¡Eso! ¡No puede ser justo! ¡Tú no sabes tratarme con cariño! ¡Déjame entrar a su cena! Uno todavía ni se casa y ya lo mandan a dormir al mueble. Por tu aspecto veo que has pasado una vez más una mala noche. Apenas dormí alguna sola. Primo, ya no te preocupes por lo de ayer. Los jóvenes de hoy son así. Tu hija y la mía solo quieren disfrutar cada instante. No perderse nada. Quisiera tener tu forma de ver las cosas. Para mí los tiempos no han cambiado. Las niñas decentes tienen que mantener cierto comportamiento. Aunque estemos cerca del fin de siglo, las reglas no cambiarán ni en cien años. Ay, Cristina. Parece salida de un convento. Los hijos tienen que aprender a correr sus riesgos. ¿Y qué ocurre si se equivocan, Laura? Si cometen errores. El error le servirá de experiencia, no sé. Yo no quiero que mi hija experimente con su vida. Bastante tengo con la tragedia de José Julián. No podrías soportar que algo malo le pase a mi hija, ¿no? Simplemente no podría. Con esa manera de pensar, estás perjudicando a tu hija. La estás condenando a una vida de encierro y tristeza. Eso no es justo para ella. Y para ti tampoco. Esta casa es para ustedes como... Como una cárcel. Bueno, ya no quiero hablar de esto. Dispondré que sirvan el desayuno. No te preocupes por mí. Lili y Katia aún están durmiendo. Y a José Julián lo atendió a la chica nueva esa... Lucecita. Sí, es que cuando uno piensa que peor están las cosas... Es cuando mejor salen, ¿no? Gracias a Dios, mi hijita. Le he rogado tanto al señor. Sí. Seguramente él es el que me está guiando desde arriba. Buenos días. Buenos días. Señora Cristina, yo quería pedirle disculpas por mi ausencia de ayer. Está bien modesta. El motivo estaba justificado en esta ocasión. Solo recuerda que he dejado en ti la responsabilidad de las labores de la casa. Sí, señora. Lucecita, ¿cómo te fue con José Julián? Ah, pues muy bien. Muy bien. ¿Sabe lo que me dijo? Que si alguna vez él se comportaba mal conmigo, que no le hiciera caso. ¿En serio? Sí. Y también me dijo que aunque me votara, que no me fuera. ¿Estás segura? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que él se enteró que yo no tengo a dónde ir porque no tengo familia ni nada. Pero José Julián nunca pensó eso con nadie. ¿No? Bueno, a lo mejor, pues, le he caído bien. Sí. Sí, hasta lo hice reír. ¿Reír? ¿Y cómo lo conseguiste? Lo único que yo le dije, bueno, fue que me habían dado ganas de tirarle la bandeja en la cabeza. Eso. Lucecita. Ángelina. Ángelina. ¿Por qué ese nombre no logra conmoverme? Sé que así se llamaba mi esposa, la madre de mi hija. Y sin embargo, su nombre no me dice nada. Nada. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Y si el joven se molestaba, mija? No. No, yo creo que ya lo estoy conociendo un poquito, ¿sí? Mire, Cristina, a mí me parece que José Julián es como un niño chiquito que se ha enfermado y que todos lo cuidan y lo miman demasiado. Y por eso es que se pone caprichoso. Porque sabe que todos van a hacer lo que él diga y que nadie se va a atrever a contradecirlo. Es que nosotros sabemos cuánto sufre. Quizás, pues, sufre porque nunca tuvo a su lado la fuerza que necesitaba. ¿Qué quieres decir? Bueno, que... Ay, Cristina, es que a mí me parece que en el caso de José Julián demasiado cariño le hace daño. Sí, porque se termina poniendo débil y hasta un poco cobarde. Mire, mire, es que si cuando ocurrió el accidente y él quiso encerrarse así en su cuarto ustedes no lo hubieran permitido, seguramente ahora todo sería mejor. Tratamos de impedirlo, pero fue inútil. José Julián era un muro contra el que se estrellaban todos nuestros intentos, nuestras súplicas. Alejandro estaba destrozado y yo demasiado abatido. Bueno, es que precisamente eso es lo que no se puede hacer. Eso. Uno no puede entregarse así a la desesperación, ¿no? No hay que dejar de luchar. Sí. Quizá en ese momento hubiéramos podido dominar la situación. Pero ya es demasiado tarde. Bueno, a lo mejor no. José Julián es una persona muy buena. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de sacarlo de ese pozo de amargura en el que vive, nada más. ¿Pero cómo? ¿Cómo? De nada sirvieron la paciencia, ni los ruegos, ni las lágrimas. No, ni ruegos, ni lágrimas. Eh, bueno, cariño sí, mucho. Sí, pero hay que tratar de ser un poquito fuerte con él. Yo no podría. Se me parte el corazón cuando lo veo ahí, tirado en la cama, sin poder ver. Es muy triste que la vida de un hijo se echa a perder así. Cuando empezaba a vivir y a triunfar. Yo no podría ser fuerte con él, Lucecita. No podría. No le tengo tanta lástima. Tanta lástima. José Julián no necesita que lo compadezcan, Modesta. Necesita que lo ayuden. ¿Y tú crees que pueda reaccionar, hijita? Hace más de un año que está así, encerrado, como muerto en vida. Ay, pero es muy joven, Modesta. Es muy joven. Todavía se puede esperar mucho de él. Mucho. Mojada entre sus risas, a orillas de un rojo.